hey mi gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy quiero ser muy útil para ustedes a qué me refiero con esto quiero mostrarles a todo lo que quieren visitar jarabacoa está ubicado en república dominicana para los que me miran desde eeuu méxico españa entre otros países cuáles lugares o cuáles negocios aquí en jarabacoa se dedican a rentar for will y buggy para que cuando tú tengas tu próxima vacación y quiera venir a jarabacoa a disfrutar de estos motores y estos buggy ya sepas dónde ir directamente yo te lo voy a mostrar todos me monto en el forward y le doy para allá ustedes saben quédense aquí porque al final del vídeo tengo una sorpresa bacanísima si tú eres un fiel seguido de mí usted va a ganar al final si no creo que te vaya así que ya tú sabes quiero empezar el ranking con la lista por el centro de jarabacoa centro del pueblo ahora nos dirigimos hacia café cola o café cola es uno de los negocios en jarabacoa actualmente que está rentando for will y buggy vamos a entrar y a pedir toda la información aquí nos encontramos ahora mismo en café cola o y uno de los empleados de que trabajan aquí en este negocio está reconocido nos va a mostrar cuáles motores tiene y cuáles son sus precios realmente pero hablamos de ese motor buenas tardes mi nombre es grevin y aquí de café cola o tenemos motos motores disponibles pero no tenemos más por la ciudad para que la gente un premio vaya a la ciudad pero pues ya sea agua será la cortina el letrero de arabacoa el precio de ese 1200 media hora una hora 2600 1200 pesos dominican dominican aproximadamente esos son cuántos dólares pero lo calculan ahí a 60 dólares el peso el dólar tenemos también está pasó la eléctrica que también van para la ciudad también 500 pesos dominicanos media hora también tenemos también lo que viene siendo aquellos motores igual el precio 1200 pesos también que igual la ciudad también tengo lo de la montaña que lo que tengo aquí en el lado no 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 tenemos de carrito también carito típico cuánto después persona de carro medio el tour dura dura cuántos minutos alrededor de media hora ok vaya vayan tomando notas de verdad de verdad tenemos la planta eso va por el río montaña el precio de ese 2000 por el motor y gasolina casco y animación en vivo bien brother muchas gracias con la dirección de este lugar está la calle mirabal de café colado bien todo con ese café colado se quieren rentar un motor pueden venir a café colado seguimos señores son muchos negocios vamos a verlo uno por uno para que ustedes finales decidas ahora nos dirigimos hacia otro lugar que renta por güey también yo ese nunca entrado ahí en verdad vamos vamos a llegar a ver qué es lo que es bien mi gente aquí vamos aquí estamos ahora en el sector de la joya esto queda en la parte de atrás del final dorado el lugar muy reconocido aquí en un residencial hay un negocio aquí que yo vine hace una vez vamos a ver qué es lo que yo no conozco a nadie aquí yo no sé de nada no sé de nada a verlo aquí vamos a entrar aquí aquí el agua porque me la quieren tan fuego y tienen muchas plantas y vamos a pedir información aquí estamos señores en jarabacoa eco adventure por aquí ofrecen mucha vaina en verdad está muy interesante eso vamos a darle para acá para que están los hólogos señores yo con esto busco no más y nada que darle reconocimiento a estos negocios locales que están en jarabacoa para incentivar más el turismo pero cuántos motores cuántos equipos tienes tú aquí tenemos 10 unidades dos personas four wheels y tenemos cuatro buis que están en ruta ahora mismo ok qué tipo de buisón tenemos canal onda talón onda piones de cuatro personas y de dos cuáles son los precios de los four wheels los four wheels a dos mil pesos la hora de cada four wheels los buis de cuatro personas cuatro mil quinientos pesos la hora de dos personas cuatro mil pesos la hora ok muy bien algo breve señores porque son misioneros tengo que seguir la ruta entonces ya ustedes saben este negocio está ubicado aquí en la joya jarabacoa la joya se llama y menos arrancar y nada señores cuando déjame darle un chequeo aquí a los motores están un poco sucio pero se ven bacano así mira esa parte de la ruta y vamos vamos a darle para caer de ahora ah bueno pero mira aquí tienen un jefe ceta este se ve bonito de motor a 9 y todos y en algunos motores aquí de exhibición merece una job de los años yo no sé cuánto este es un famoso chapi pero yo guau qué reliquia mi gente seguir seguimos la ruta seguimos la ruta a pero mira llegan están están llegando desde ruta los turistas aquí bueno y aquí ahora vamos saliendo de jalabacoa hacia afuera me explico saliendo para la vega santiago santo domingo puerto plata vamos saliendo ahora por aquí el palacio de justicia de la policía nacional todos la conocen en esta calle que era federico vacío y hay como cinco negocios más se pueden traer aquí a este ahora bueno encontramos gente aquí los entrevistamos y no seguimos vamos a ver yo estoy bien ok miren aquí también veo motores pero que abunda mucho la marca long 5 a verlo aquí para la cuadra un pro web miren aquí están los motores la joven que está ahí no me puede atender ahora mismo pero ya me dijo que podemos darle todo donde la marca long 5 que lo que saluda y este negocio está ubicado aquí mismo antes del puentecito de los gatos también vamos a seguir por ahí mismo al agua me imagino que esos buggy pertenecen a ella a durán por güey o son de venta no sé tendría que investigar vámonos por aquí mismo el tren por win renta en la misma calle principal vamos a darle para acá adentro a ver qué es lo que es aquí tienen unos cuantos por win y aquí temores ahora no creo que no no dime a ver a ver a ver a ver a ver a ver yo estoy haciendo un vídeo para mi canal de youtube y nada es para que la gente pueda venir a tu negocio y te pueda rentar por güey a ver a ver a ver cuántos motores tú tienes aquí a ver por aquí tenemos como 12 12 fue güey no y cuántos buggy hay no tenemos buggy no que no hay buggy esta heavy pues déjame yo mostrarlo entonces ahí ven ven para que tú lo muestres y digas que lo que es lo precio y toda la vaina si como tú lo renda los 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 estos son a los 2,000 y estos son a los 1,500 2,000 son estos lo que son los automáticos planta y estos son los 1,500 los raptos no importa el año, los mismos ok está heavy esta calle que me incomoda para salir más de la calle principal allí alante hay otro bueno en esta calle básicamente que está en todos los lugares que rentan todo esto es la calle federico vacío aquí vamos entrando a mano derecha a otro que se llama alquiler pero bueno vamos a dar un sondeo por afuera primero pero aquí hay mucha máquina aquí hay mucha máquina tenemos oye pero para que yo me dé un detalle qué más tenemos por aquí ok señora aquí llegamos ahora al siguiente negocio yo veo que están todos sentados parece que están comiendo aquí cuál es cuál es que va a representar quién va a representar venga mono mira yo básicamente estoy visitando todos los lugares que rentan fuego y todo esto un vídeo para que la gente para ayudar a la gente tú vas a hablar de tu negocio que tú tienes que esto ofrece tu precio todos los negocios está poniendo aquí todos dale veis cuando vamos aquí no aquí mismo dime creo que tú tienes aquí tenemos automáticos ahora mi peso la hora la discusión para dar lo mejor de uno sabe yo soy guía aquí a donde los blanquitos ya tú sabes tenemos buggy vamos a moverlo y rato también a los mil pesos la hora no importa el rato si es 2050 2010 no tiene que ver no importa no con todo y gasolina a los mil pesos la hora ok tenemos canal también automáticos y el peseto y canal a cuánto es la hora de este canal de cuatro de cuatro pasajeros a 200 dólares la hora ok de dos horas en adelante tenemos ese y los honda talón también que son más baratos son a cuatro mil a cinco mil pesos la hora de cuatro pasajeros y decir de dos pasajeros a cuatro mil quinientos la hora y si es un canal de dos pasajeros ahí no te saldría de si hay precios ok está bien no bro pues eso era todo entonces gracias salimos y seguimos de camino salimos de Jara de la Coba es la misma calle que usted va a utilizar para entrar también a mano derecha encontramos otro negocio que también rentan for wheel vamos a ver entramos aquí aquí no veo tanto oye mi hermano estoy haciendo un vídeo va para youtube estoy visitando todos los negocios que rentan for wheel todo para que la gente los turistas cuando vengan a Jarabacoa busquen a youtube, manden a voltear se haga toda la gente que renta for wheel aquí así que dime lo que se ofrece de los precios de tu motor y todo claro no, los precios de tu motore cuáles son no no no, que precio te andaba en la capa de cita de dos mil quinientos para abajo si, así mismo precios los motores los gastan dos mil pesos por hora y la planta igual con todo incluido y la planta 1800 con todo incluido ok y los buggy de dos a cuatro mil quinientos y los de cuatro a cinco mil quinientos de cuatro pasajeros pero que buggy, ¿Cartalón o Canan? Cartalón y Polar y los Canan ya ciento setenta así dolar por hora ¿de cuatro pasajeros? si ok, no porque esta heavy, tan asequible ahí estos precios están buenos para acá no porque esta heavy loco, eso es tú lo buscas en youtube guay en esta misma calle entramos carlos por wheel aquí tenemos un par de buggy yo veo también esto es como un car wash aquí y aquí está señor, déjame preguntarle a estos tigre saludo ¿como estamos por aquí? yo soy Manuel Ortiz ¿tú trabajas aquí? yo soy Manuel Ortiz de Ford wheel y yo lo que estoy haciendo hoy es mostrando todos los negocios que rentan Ford wheel a Jarabacoa a todos tú quieres presentar el tuyo cuáles son tus motores los precios para que la gente cuando venga para Jarabacoa y quiera buscar en youtube renta de Ford wheel y vea este video le puede interesar tus motores yo tengo los motores también y allá abajo ¿cualquiera? ¿a cuánto tu renta los motores aquí? a 2.000 pesos por hora a 2.000 pesos por hora ok a partir de cuantas horas? ya está tráfico 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 ok y dónde está ubicado allá abajo ah pues yo voy para abajo yo estoy de allá para acá otro negocio para que la gente lo vea yo voy a salir ahora yo voy para no pues está heavy y lo buggeo cuánto lo renta? 4.500 pesos por hora está heavy no pues dale bro yo voy para allá ahora bueno mi gente aquí mismo pegado tenemos otro negocio ah bueno pero aquí si eso es para que la gente te ve ya es gratuito loco esto es para que es para el público esto es un regalo para mis seguidores si para que la gente aquí mismo pegado señores hay otro Maravacoa 4Wheels Rental se llama estamos entrando aquí esto es aquí mismo en verdad hey pito grande pito señores pito que es de ti mi hijo tranquilo ahí señores ustedes ven a este muchacho que ustedes ven aquí señor pito este es el que cogía lucha conmigo cuando fue huy dañado que acuerda loco y tu mano ahí tu sabes aquí en los min tu estás bajado aquí me caniqueando puede ir a ayudarle a esta obra ahí no está bien ahí qué bueno loco me alegra verte bien mi gente por aquí yo veo que tienen un YFZ Raptor de los de la planta en verdad hay muchos motores miren el letrero muy bacano este lugar está chulo tienen aquí el talón ese es un buggy y los otros están en renta así que señores eso fue todo vamos a seguir para los otros negocios eh tal vez ustedes llevan bro hablamos pito hablamos y el motor lo vende cual ah hace mucho yo lo vendí hace mucho ese motor loco yo lo vendí hace mucho ese motor loco pues dale hablamos bueno señor aquí mismo aquí mismo tenemos otro negocio que renta por güey también otro más en la misma calle se llama no 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 voy a hacer un video a ustedes para que la gente llegue aquí no 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 bueno mi gente aquí este otro negocio que está aquí mismo en la misma calle se llama rainier four wheel rental no aquí hay par de motores miren pueden ver que están los raptor pero ven acá pasa por aquí no mira yo estoy haciendo un video ahora mismo que mostrándole a todos mis seguidores todos los negocios de fue ubica en jarabacoa todo para que los turistas tengan opciones entiendes si tú quieres tú puedes decir cuántos motores tú tienes cuál es tu precio que te ofrece mira lo que pasa que como una cadena mayormente cuando se quiere podemos todo le busca todo motor exacto se le busca porque es lo que siente no crea pero que bien usted está en todo comunicado por ejemplo ok y no hace falta buscamos de otro lado qué bien eso está muy bien usted tiene un sindicato eso está muy bien me gusta me gusta es entonces tú prácticamente tú le puedes ofrecer a tus a tu cliente ahora mismo cuántos motores tú o sea que tú estés seguro que no tenga que buscar legal porque mayormente no se le da en el automático aunque no saberá le se le pone un día y tiene todo su precaución y todo con su cargo lo primero que no puede salir sin cargo la ruta los pasamos en baña los lentes pero una ruta que pasa por siete chacos ríos que es bien divertida a interesante señores no puede bien y tú quieres dónde está ubicado toda la calle principal aunque ya no está bien ahí con abro gracias ahora bueno señores aquí mismo hay otro negocio más se llama coyote wheel bueno casualmente señores yo no venía a eso para acá en verdad porque me paré ahí y vi que tenía clavos metiéndose para andar con eso señores miren la mecha que acá va yo me hago más adentro pero y dónde yo cogía esa bendita mecha miren esa vaina bien mi gente aquí seguimos ya saliendo solamente me faltan dos y leo dos rencas de por venir aquí vamos saliendo ya siempre sobre la carretera federico basilic que la principal la única calle que entra y sale de jarabacoa mira esa AMG GL 53 está muy bonita tú a la mano derecha aquí está el otro el otro lugar que rentan 4 wheels vamos a entrar por aquí a ver qué es lo que es mami que es lo que es está mecaniqueando ahí usted recibe un grupo aquí de cuánta gente hemos recibido los domingos todos operativos de 32 y 35 motores pero operativo de 60 personas incluso hace dos semanas tuvimos un grupo de 160 personas entonces usted busca motores en otro lugar como dicen darle vida a los compañeros motores por otras compañías tal incluso está mucho antes de nosotros y también después bueno esto me gusta mucho que ustedes eran todos conectados incluso hay una asociación acerca de los motores para hacer las cosas bien y ayudar a la entación muy bien donde están ubicados ustedes exactamente nosotros estamos aquí en ato viejo después de la del 4 la famosa entrada del 4 ok chale y formero no, nítido pero tú sabes bro, gracias por tu tiempo primero y último negocio porque empezamos de atrás para adelante entonces aquí estamos entrando otro esto se llama 4x4 salvaje se llama esto aquí vamos a darle para acá aquí hay par de motores veo ahí motores del año veo ahí par de buggy vamos a ver, vamos a ver que me den que me den todas las opciones mira estos son tres dos canales colares aquí hay una flotilla bastante grande en verdad bastante grande vamos a ver que es lo que es en cámara ustedes pueden escuchar bueno hermano ahora mismo nosotros contamos con 29 plantas estos son los que le llaman la planta los loncios para ver las condiciones que están esos motores 29 entonces ustedes aquí llega un grupo de 50 que ustedes harían bueno si llegan 50 no sobran motores porque por cada por cada motor cogen 2 ah pero es verdad 2 personas oye ustedes están preparados estamos con la colaboración de la asociación la asociación de jarabacoa que se está formando hay demás integrantes que si por casualidad tú necesitas más motores ellos colaboran y nosotros también estamos dispuestos a colaborar con todos ellos entonces bro donde están ubicados exactamente ustedes estamos en la recta de buena vista al lado del esquina escunda famosa esquina escunda aquí también tenemos accesorios aquí también tenemos accesorios y de todo por encima el que nos viene ready se pone ready ah está muy chulo eso si usted dejó su pasamontañas sus guantes aquí están los básicos eso es así los básicos está muy bien los pasamontañas pero entonces eso el precio de eso está estándar para todo prácticamente estándar sí porque colaboramos con la asociación vamos de la mano con la asociación y nos da un precio estándar donde podemos cumplir al cliente y te llevamos una competencia mutua estable con los demás colegas qué bien entonces los buggy por ejemplo serían igual el kanan cuánto cuesta el kanan bueno el kanan lo tenemos 150 a la hora pero uno lo acomoda 150 a la hora ese es el gran tengo que decir el que es de dos puertas no no el que tiene dos puertas no lo tenemos ahora mismo viene en camino entonces el Polaris como cuánto costaría el Polaris ya son precios más asequibles que anda en los 4.000 4.500 pesos incluye combustible y el guía bueno mi gente aquí está cómo se llama el negocio ah 4x4 salvaje 4x4 salvaje está en la en la recta para entrar a lo que es Aravacoa a Buenavista y déjame montar la entrada aquí para que yo lo vea gracias bro a tu sabes mire mire aquí están los aquí están todos los boogies este es el letrero mire esta es la autopista la autopista no esta es la carretera principal oh pero aquí tenemos un par de cosas ¿había otro ahorita ahí? sí el otro motor no tiene para este es un reactor del año 2024 este es un reactor del año 2024 este es el otro precio pero no varios ok la importancia es que el que no ha tenido la experiencia de mostrarse un motor de eso la tenga de alguna u otra forma aquí para acomodar bueno mi gente y hasta aquí el vídeo de hoy esto fue un recorrido que yo hice por todos los negocios que hay en Jarabacoa que se dedican a rentar for we ya ustedes saben las ubicaciones para que cuando vengan ya puedan visitarlos y ya saben los precios más o menos por donde andan me informan que tienen una asociación ellos que todos los precios son iguales así que con eso no va a haber problema bueno ahí atrás donde está esa lona hay un 4 wheel nuevo déjame cuaparlo aquí para que no mire mucho entonces que les digo señores gracias por llegar al final de este vídeo esta era la sorpresa lo vamos a descubrir en el próximo vídeo de youtube así que estén atentos por favor aquí debajo comenten si tú eres Team JFZ Team Raptor Team Can-Am Outlander Team Polaris Sportman uno de esos 4 tiene que ser comenta aquí debajo por favor comenta cual motor cual for we tu crees que se compró en Manuel Ortiz comenta comenta que esto va a estar buenísimo señores nos vemos no olvides suscribirte adiós